Un poquito por lo que hacemos todos los meses por todo el país, de tratar de llegar a todos los lugares que más pueda, el club, y darle la oportunidad a los chicos del interior de todas las provincias de poder ser vistos por un club tan grande como River. Acá lo conocíamos a Diego de hace dos años, el año pasado también estuvimos, y bueno, siempre nos han recibido muy bien, tratado muy bien, así que estamos acá dándole la oportunidad a los chicos de Micuña y Maquena que tenga la posibilidad de ser visto por nosotros. La verdad que está habiendo chicos de Maquena y también de otras localidades cercanas, que los papás han traído a los chicos. Sí, las pruebas nuestras son gratuitas, libres, y siempre a todos lados donde vamos le decimos a la gente que organiza que lo publiciten por toda la zona, porque River es un club muy grande y siempre tenemos mucha convocatoria, así que vienen de todos lados a todos los lugares donde vamos. Y Claudio, en este recorrido que usted dice que va por la provincia, ¿qué puede decirnos? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué jugadores hay? No, es un lugar, es una provincia de las más importantes, de donde más jugadores salen, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires son de donde salen la mayoría de los jugadores, así que tienen dos clubes muy grandes que también hacen esto, así que hay que competir con ellos en la provincia, con Taller y con Belgrano, que están bien, pero nosotros sí, hacemos por todos lados, así que esperemos como siempre al final de la prueba podernos llevarnos algunos chicos para nuestro club. ¿Qué busca River? Digo, ¿qué jugador busca? River tiene una historia, una manera de jugar que eso no se negocia, y en la búsqueda de los jugadores también. Tienen que ser jugadores técnicos, rápidos, en determinados puestos con una historia, los laterales tienen que tener técnica y pasar al ataque, los centrales tienen que ser rápidos porque nuestras inferiores juegan también como juega la primera, tratando de salir a atacar siempre, y bueno, el jugador que tenga talento en cualquiera de los puestos es lo que nos interesa, pero bueno, River es un club que se caracteriza por jugar bien al fútbol, por tener técnica, por tratar de atacar, y eso no se negocia. Claudio, cuando ustedes ven un chico, cualquier categoría que sea, habla con los papás, ¿qué ofrece River? ¿Qué le dice a los papás? No, a los padres lo que ofrece River es que hoy en la Argentina, con todos los problemas que hay, River tiene una ventaja sobre los demás, que tiene la pensión y la escuela dentro del mismo club. La escuela primaria y secundaria está en el club, así que los chicos no salen del Monumental, viven ahí y pasan todo el día ahí. Eso para la gente del interior, y yo lo soy, es una ventaja grande de poder saber que los hijos están controlados, con gente que los cuida, y por lo demás, a los clubes de los cuales llevamos los jugadores, siempre hay un convenio para el día de mañana de una futura venta, el club de origen también va a ser beneficiado, y eso es lo que en realidad le da River a los clubes. ¿Qué ha visto de lo que se ha visto ahora en Maquena, y también en algún otro lugar cercanía de la localidad? Sí, estuvimos en Adelia Madrid ayer, en Maquena, y bueno, la gira sigue, recién empezamos, tenemos toda esta semana y la que viene también. Veo que hay nivel, es una zona donde se trabaja bastante bien, donde hay estructuras muy buenas, y por eso también estamos acá muy seguido, porque Córdoba es uno de los lugares donde más salen jugadores. Así que se nota en la estructura y en que hay trabajo. Los chicos, si por ahí es una vara muy alta, y no es fácil seleccionar muchos chicos en todas las pruebas, nosotros normalmente seleccionamos uno, dos, tres como máximo para una prueba final, pero acá se ve que hay buen nivel, que juegan bien, y seguramente algunos vamos a notar. Claudio, le pido un minuto más, nada más, y usted por su conocimiento, hoy está en el tapete por algo que ocurrió en Río Tercero. ¿Cuál es su opinión respecto a si en los clubes, formación de chicos o competición de chicos, de acuerdo a la categoría? No, eso nosotros lo tenemos muy claro, son edades evolutivas que hay que... El chico tiene tiempo para jugar y divertirse, hasta los 12 años los chicos tienen que jugar y divertirse, y sin importar el resultado. A partir de los 12 se le empieza a inculcar que el resultado también es importante, pero no todo, hasta los 15, y bueno, a los 15 dice ahí para arriba, ya empiezan a competir, la realidad es que tienen que jugar por un resultado, pero cuando son chiquitos es jugar, divertirse y nada más. Por eso en cada edad, los chicos como tienen una evolución en la vida, también lo tienen en el fútbol, así que no hay que quemar las edades. A los padres de los chicos, antes de los 14 años que vayan a verlos, a disfrutarlos, a que se diviertan, y si el día de mañana pueden ser jugadores de fútbol, mejor, pero antes de esa edad no hay que exigirle nada, nada más que se diviertan.